Nosotras somos La Sandoval, sí, mamá e hija. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Sandoval, sí, mamá e hija. Así estemos vestidas igualitos, pero mamá e hija. Hoy tenemos a una invitada muy, muy hermosa. La estoy conociendo, la estoy viendo hoy por primera vez en persona, valga la redundancia, la hermosa Laura Tobón. ¡Qué emoción! Solo me faltaba conocerte a ti. Sí. Porque, bueno, yo me la paso con tu hija. Exacto. Ella es la dueña de mis bailes, de mis movimientos. De tu cuerpo. Porque ha sido gracias a Vale que yo me he ido soltando. Eso, eso. Hay que seguirla. Ella va de vez en cuando a mi casa y dice, bebé. Yo sé, yo sé. Yo siempre las veo cuando están juntas. Y, bueno, tenía esa referencia por Valeria y antes de tu trabajo. Pero ahorita que por fin te veo y es muy alta. Soy alta. Hola, una top model como debe ser. Representando a Colombia. ¿Qué tal ustedes dos? Las twins. Top model también, por favor. Más chaparras, pero hermosas. Sí, sí, sí. Un modelo petit. Yo fui modelo petit en mi juventud. Bueno, Laura. Yo modelo de Instagram. Ah, del TikTok. Laura, una top model colombiana, presentadora y empresaria. Esos son como tus títulos a nivel profesional. Si te tocara definirte a ti profesionalmente, ¿cuál sería? Mamá. Profesional. O sea, la profesión. ¿Ustedes creen que ser mamá no es una profesión? Sí, obviamente. Es un trabajo. Es un trabajo. Bueno, pero como de tu carrera, de todos estos títulos. Yo creería que Laura Tobón se puede definir como empresaria, una marca. Exacto. Una manera de poder inspirar a otras mujeres a cumplir sus sueños. Yo te veo como una real boss. Una badass. Una badass. Como mi marido que es Boss Tank, yo soy Boss Lady. Ay, me encanta. Yo quiero contar cómo conté, cómo conté, cómo conocí a Laura Tobón. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Cuéntame. ¿Tú es que no? ¿Quién eres? Todavía no me acuerdo. Es literal, fue una vez que fuimos a un evento. Yo no sé por qué terminé en ese evento. Eso fue hace mucho tiempo, literal, como 2019. Y yo fui a un evento de gente muy famosa colombiana. Y yo realmente, pues, era una famosa. Y estaba ahí como entre todas estas estrellas. Y yo no recuerdo cómo fue que llegué a ese evento porque era como de una marca o no tal. Y yo estaba sentada y me ponía en una mesa. Y yo en verdad no conocía a nadie, pero yo estaba así. Como que, bueno, si alguien quiere hablar. De acuerdo, vale. Estaba calladita, silenciosa, no hablaba. Y me tocó tu esposo. Ajá. A tu lado, o sea, Alvarito, que lo amamos. Y entonces como que yo creo que él también estaba todo esparchado. Como, mánica, ¿qué hago acá? Pero bueno, igual estoy acá. Igual él es súper parchado. O sea, parchado es como que está en el ambiente. Y entonces como que literal, Álvaro se voltea y como que me da. A mí también como sin nadie es como, ¿y tú quién eres? Y entonces yo como que no, Valeria, mucho gusto. Empezamos a hablar, hablar, hablar. Un súper querido. Y de repente, Lavo está al lado sentada de él y le cae como una luz. Yo nunca entendí eso. Yo así, yo con una luz así, desesperada. Y yo, bebé, porfa, cámbiame el puesto que estoy desesperada con esta luz. Entonces Álvaro me cambia de puesto, me hace al lado de Vale y de una empezamos a hablar. Y yo decía, ¿tú de dónde saliste? Que eres una cosa loca. Eres una cosa preciosa. Me empieza a mostrar sus videos bailando y yo... Yo me vendí. Necesito. Y entonces Vale llega con su celular y me empieza a mostrar todos sus videos bailando en la calle, con otros bailarines. Y yo decía, Dios mío, esta mujer es demasiado talentosa. No entiendo cómo no es una estrella ya en nuestro país. Y creo que le dije, bebé, ven a mi casa, hacemos un video y me enseñas a bailar. Porque Tronquito Bon necesita bailar. Porque ahí es cuando yo empecé a hacer mi roast yourself. Que, bueno, todo era hablando de Tronquito Bon, que siempre me han hecho bullying porque no me muevo nada, porque soy plana en todos lados, porque nunca he tenido curvas. Y yo dije, Vale, me va a ayudar a enseñar, a mostrar lo que tengo y mis dotes. Salvajes. Y fue gracias a Vale que yo empecé a bailar. Sin nervios, sin miedo. Y fue después como a la semana que viniste a mi casa y empezamos a hacer TikTok. Y nos enamoramos. Y nos enamoramos, mejor dicho, hermanas de por vida. En mi casa la aman. Álvaro la ama. Cada vez que entra a la casa es como, Vale, ¿cómo estás? Y tu mamá. Y tu mamá es lo máximo. Yo la amo. Y tu hermana, Cami. Y tu mamá, que serían mejores amigas contigo. Shout out para Cami. Y Cami, obvio. Mi hermana. Bueno, la próxima temporada traemos a tu mamá. A la mamá manager, porque es una mamá manager. Ella es mamager fuerte. Con todas. Qué bueno. No, oye, aparte quiero contarte que como que me acuerdo que ese día que yo vi al evento, yo en ese momento estaba trabajando como con un manager. O sea, al final nunca firmé, pero ya fue la que, ya me acordé, como que ella me llevó a ese evento. Y ella sí me dijo, como me empezó a decir, no, va y tal, y tal, y tal, y me dijo, va Laura Tobón. Deberías hacerte amiga de Laura Tobón. Y me acuerdo que yo lo pensé. Y yo como que, guau, luego cuando pasó eso, yo me reía como que loco, que en serio. O sea, pero es que genuinamente sí me hice amiga de Laura Tobón. Porque es que hay veces que uno dice, uno quiere conocer a alguien, colaborar con alguien por laboral. Pero la conexión a veces no es que sea mala, pero es normal. Pero yo siempre digo lao y es como, lao es lo mejor, pero sobre todo, la amo porque es una ñera igual que yo. O sea, es literalmente siempre escribo eso como, es que ustedes no se imaginan lo ñera que Laura Tobón. Hay mucho detrás del glabón. Literal. Hay mucho detrás del glabón. Y eso fue lo que me enamoró. O sea, yo decía como, yo jamás imaginaba que Laura Tobón era así. O sea, como que sí, buena gente, pero nunca como que un parche, demasiado relajada. O sea, solo le expliqué con tu trabajo, que igual me parece increíble, porque yo también. Pero como ya en tu mano, eres demasiado relajada. Yo siempre he sido muy relajada, primero que todo, porque mi familia es hiper mega relajada. Y yo creo que en el mundo en el que me metí tan chiquita, que es el modelaje, la moda, todo el mundo es tan rígido y tan tratando de ser perfectos, que yo literalmente me metí en esta burbuja tratando de ser yo y saliéndome de ese paradigma de perfección. Y es ahí cuando yo le hablo a mis niñas, a mis seguidores, que aunque uno se ve bien por fuera, uno por dentro tiene que estar mejorado. Entonces, creo que eso ha hecho la diferencia en mi carrera, como que yo he podido destapar un poquito la realidad detrás de todo ese glam que hay, ¿cierto? Claro. Sobre todo latino, ¿no? Porque siento que en Europa o en Estados Unidos la gente puede ser más relajada, pero las latinas, tipo las reinas y todo esto siempre son como más portaditas. Ajá, que está bien, o sea, si es tu personalidad, perfecto. Pero a mí me mató, o sea, yo dije, love. Yo creo que me preguntan en mis universos alguna cosa y yo digo cualquier locura. Sí, es difícil. Yo iba a ir a, o sea, a mí me dijeron muchas veces, love, tú tienes que ser reina, deberías, señorita Bogotá, mis universos, bla, bla, bla. Siempre me lo metieron en la cabeza cuando empecé en el modelaje. Y mi papá me dijo, no, tú vas a estudiar. Y hasta que tú no me des un diploma no puedes hacer nada de eso. Y yo súper triste, en ese momento... ¿O sea, te sonaba? Me sonó porque abría tantas puertas al reinado que yo decía, Dios mío, este es mi momento de poder darme a conocer. Y si no lo tomo, pues no voy a ser nadie. Pero también es duro, ¿no? Sí, se veía que es muy duro. Es una experiencia. Y hoy en día le doy gracias a mi papá porque no me fui por, o sea, no me fui por ahí porque lo fui construyendo yo sola poco a poco con mi personalidad, con mi perseverancia, con mi trabajo y más que todo hablando desde el corazón. Claro. Porque yo siempre he tratado de ser real. Siempre he tratado de hablar de lo que viví en mi infancia, de mis errores, de mis inseguridades, de que no soy perfecta. Y eso lo hablé mucho en mi roast. Perfecta nunca he sido, aunque la gente crea eso, no lo soy. Soy la más imperfecta del mundo, perfectamente imperfecta. Exactamente. Pero es precisamente por ahí por donde nos queremos meter hoy contigo en esta conversación. Hoy vamos a tratar de olvidarnos un poco de nuestros oficios. Tú como modelo, empresaria, presentadora, Valeria como bailarina, actriz, TikToker, ¿se le puede dar una profesión? Exacto. Y yo también tratar de salirme un poco de mi margen de actriz. Y vamos a hablar como mujeres, como de seres humanos, de personas. Me encanta. Entonces queríamos enfocarnos por ahí a nivel de tu infancia, con tu percepción de tu cuerpo, de tu belleza cuando eras niña. ¿Cómo fue ese acercamiento de Laura hacia mirarse a sí misma físicamente? Bueno, yo chiquita era una niña muy insegura de mí misma. Yo era introvertida. Me daba mucha pena hablar con otras personas porque simplemente no creía en mí. Y yo me acuerdo que tenía una exposición en el colegio donde tenía que hablar de, no sé, una exposición de biología. Y a mí me temblaba la voz. ¿O sea, ya estabas como en bachillerato? Sí, a mí me temblaba la voz y yo no podía hablar en público porque todo me daba pena. Y me acuerdo que mis compañeros se reían de mí. Yo en ese momento era pues la alta de la clase, entonces yo siempre iba al final de la fila porque yo era la alta. Entonces me decían la jirafa, la potra, la yegua, la lechona, todo lo que se les hubiera podido imaginar. Y eso creó en mí como una huella muy, o sea, ¿cómo se dice? ¿La marca? Eso creó en mí. Como un trauma, entre comillas. Un medio trauma, por así decirlo, por mi físico. Y yo en un punto de verdad no creía en mí. Yo creía que era totalmente diferente a los demás. Y yo me aislaba. Yo me acuerdo que yo almorzaba sola. Yo me acuerdo que trataba de hacer amigos, pero era difícil para mí porque yo simplemente no creía en mí, ¿saben? Hasta que un punto me cansé. Dije, hablé con mi mamá, hablé con mis hermanas, hablé con mi papá. Yo decía, yo, ¿por qué soy así? Porque en la casa soy totalmente diferente a lo que soy, por ejemplo, cuando voy al colegio o cuando tengo que estar con otras niñas. Yo tengo que ser la tronquito bon que soy en la casa. Yo tengo que ser la loca que soy aquí en la casa. Yo decido siempre... O sea, tus papás y tu hermana, tu familia, no sabía que tú... Que tú tenías esos momentos difíciles en el colegio, ¿no? Sí, yo siempre se lo conté a mi mamá. Yo siempre llegaba a la casa llorando y ya me ignoraron, me rechazaron en el bus, nadie quiso hablar conmigo. Ok, ok. Y fue ahí que también mi mamá me dijo como, mi amor, tú tienes una magia que tú no la ves. Tú eres una mujer no solo increíble por dentro, sino que tienes poderes que tú no los has visto. Y fue ahí donde me pude dar cuenta que soy una mujer graciosa, que soy una mujer... Muñera. Muñera. Que soy una mujer... Yo creo que usé también mi ingenuidad también para conectar conmigo misma. Y cuando empecé a aceptar mis defectos, fue que ahí empecé a brillar. Y fue ahí que empecé también como a creer más en mí. Entonces, empecé a utilizar, por ejemplo... Exacto. Yo soy muy clumsy, ¿cómo se dice? Clumsy. Yo soy muy torpe. A mí, en el colegio me acuerdo que me decían jirafa torpe, porque yo me caía, porque se me caía todo. Yo tenía el vaso de jugo y se lo regaba a todo el mundo. Como que siempre he sido torpe porque soy grande, como que no tengo fuerza en los brazos. Sí, mi hermanita es de alta y también es como así torpe. Es como de alta, como... Entonces, yo empecé a usar esos defectos que yo tenía para poder socializar, para poder crear lo que es Laura Tomón hoy en día. Y hoy mis amigas del colegio me dicen Lola, me dicen Tronky, o sea, jirafa torpe todo, pero yo ya aceptándolo desde una manera, desde el amor y desde una manera donde realmente me acepto como soy, ¿saben? Y después yo entro en este mundo del modelaje. ¿Pero para qué edad tenías cuando todo esto? ¿Sabes? ¿Ya eras adolescente? Yo ya tenía como unos 15 años. O sea, ya grande. ¿Y de chiquita tienes algún recuerdo con respecto a tu percepción de ti misma? Chiquita, chiquita, ocho años, sí. Chiquita, chiquita. Me encantaban los micrófonos, me encantaba ponerme la ropa de mi mamá. Ahí sí no me daba pena absolutamente nada, pero era más cuando tenía que estar con otras mujeres, cuando tenía que, perdón, con otras niñas, cuando tenía que ser como de un parche o que me tenían que aceptar dentro de un grupo que me daba miedo no ser aceptada. Sí, fuerte. Y eso fue lo que empecé a crear en mi cabeza y eso era lo que en algún momento me empezó a lastimar psicológicamente. Claro, cuando fuiste entrando como a la adolescencia que ya era... Hasta que tuve ese literalmente breaking point donde salgo de mi cascarón y digo no me importa lo que piense la gente, voy a ser como soy yo normalmente. Exacto. Y fue ahí que empiezo a crear esa magia que hay dentro de mí y empecé a tener amigos, me empezaron a sacar los chicos, no sé, empecé a ser un poquito más social, por así decirlo. ¿Y tu hija con respecto a tu cuerpo en tu infancia, adolescencia? Infancia, la verdad no tengo recuerdos, o sea, me acuerdo como que yo siempre he sido de crop tops, o sea, gente que me veía en la televisión, pero yo siempre he sido así, literal. Sí, sí, siempre. O sea, es algo que hace parte de mi esencia, literal. Siempre le gustaban las blusas cortiticas desde los cinco años, seis años, quería andar así. No, hay un recuerdo que yo estaba como en el colegio como cinco años, una clase de biología en inglés, no aprendí inglés nunca, o sea, en ese colegio y le dante la mano y entonces la profesora me dice bueno, Valeria, habla. Y yo me paro. Y digo, bueno, les quiero contar que para mi miniteca de seis yo me voy a poner un crop tops así. Porque valga la aclaración, allá para los seis años pidió miniteca. Siempre. Yo también pedí miniteca. ¿A los seis? Ah, a los seis no. ¿Quién sí? Sí, a los seis. A los seis. A mí, a mí, o sea, como que mis amigos del colegio, mis amigos de toda la vida, siempre, o sea, como que digamos que me ven ahora y ya con los sueños que he hecho realidad, lo que sea, siempre es como, no se sorprenden porque es como igual tú siempre has sido así, como toda intensa, o sea, como que en el colegio, en el colegio yo organizaba cuatro coreografías, yo era la coreógrafa, escogía la canción, decía usted, o sea, siempre he sido súper mandona, líder. Líder. Entonces, como que mis amigos de toda la vida no se sorprenden, es como, pues la hemos aguantado así toda la vida, o sea, como que usted siempre ha sido. Yo era totalmente lo contrario a ti. No, yo siempre he sido así. Yo era ser líder, yo, mejor dicho, personas como tú, yo, a mí me da miedo las personas como tú. ¿Será que me meta el grupo de danza? Pero es que no soy buena bailando, no me va a meter al grupo de danza. Yo era totalmente lo contrario, pero también fue bueno para crear lo que soy hoy en día, donde me pongo en los zapatos de todo. Claro, claro. Y bueno, volviendo al tema del bullying, como que chiquita, chiquita, no, en verdad no recuerdo, pero grande sí me pasó con mis dientes. Y fue por un peladito del colegio ahí. Yo siempre he sido dientona, pero cuando era ya preadolescente, los tenía salidos, separadas. Como mate el de Cards. Ay, divina. Yo hasta TN todavía lo tengo en su cuarto en la casa. Literalmente. Y te hacían bullying por eso. Sí, me hacían bullying por eso, el conejo, pero entonces como que siento que me afectó fue cuando como un niño más grande que yo, como dos años más tarde, más grande, que a mí me parecía súper lindo y tal. Y ya estábamos entrando en la preadolescencia, era como 12, 13, antes de los brackets. Como que le preguntaron así como, ay, Balea, ¿te parece bonita? Y él dijo como, no, porque es un conejo. Y a mí eso me dolió. Dios mío. Y yo me acuerdo, ¿dónde está ese muchacho? Voy a decir un nombre, no entiendo, no. Él ni siquiera se va a acordar. Pero sí fue como, eso creo que fue como la primera vez, como dentro de mi adolescencia, que yo de pronto pensé de mi peso, realmente en la adolescencia, yo tragaba, almorzaba casi tres veces en el colegio. Chócalo. Y tampoco era que era la más, a esas niñas de que, ay, cómo, y nunca me acuerdo. No, o sea, tampoco era la más flaca, pero en verdad eso del físico estaba súper alejado de mi conciencia. O sea, y yo me vestía como me quería y con mis croftos, no sé qué, y no me importaba. Siento que me volví como trombola ahora. Como que después de vieja, o sea, las inseguridades que uno debió tener en la infancia me salió, fue como ahora. Bueno, la adultez también. ¿Y tú, ma? ¿Y tú? Bueno, yo con mi cuerpo en la infancia, yo era gimnasta, yo fui gimnasta olímpica desde los cinco a los once años. O sea, las dos súper deportistas siempre. No, yo deportista no. Ella bailarina, pero no le gusta. Ella va a ser deportista. Y nada más está frustrada porque yo ya creía que sus hijas fueron deportistas y todas somos, y las dos somos regallinas, no nos gusta el deporte. Que yo soy como toda valiente, pues en muchas cosas, pero bueno, cada una tiene su tumbado por algún lado. Yo era gimnasta y todas mis amigas eran flacas, pues flacas, cuerpo gimnasta. Y yo era barrigona, pero un barrigón, que en todas las fotos, porque en esa época pues no era foto de rollo y eso, que salían las delegaciones así caminando, todas mis amigas así. Y yo con mucho aporte, eso sí. Con su pancita. Con una panza redonda, 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 que la profesora sufría, me mandó a hacer una faja. Le decía a mi mamá, sí, una faja, ¿para qué me la pusiera? Y mamá, bueno, entonces yo como soñaba con ser gimnasta, yo accedía y no le veía, yo no le veía la gravedad. Pero ya después de que yo fui ya más grande, fue que empecé a ver las fotos y me daba risa, porque en verdad era muy graciosa con mi trusa, muy, ajá, la señora también está opinando. Colombia, Colombia, se escuchaba una voz por allá a veces. Aguacate, 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 que si queremos aguacate, delicioso. Entonces, yo no me había dado cuenta en ese momento de mi infancia que podía ser desigual, o sea, en ese momento es normal, yo sí me tomaba mi malta y todo lo que fuera no me importaba. Y en la adolescencia, pues, era normal, tenía una constitución normal, de pronto sí, digamos, a nivel de físico, de cosas que añoré, ser alta, porque como acerqué al modelaje y yo siempre de las modelos petite que nunca pude hacer alta costura, digamos, en pasarela o cosas así. Y tú tienes súper buena pasarela. Yo fui profesora de pasarela. ¿Qué? Sí, de modelaje en general, porque en la escuela donde yo estudié me llamaron para ser profesora cuando nació Valeria. Mi mamá le dio clases de modelaje a Esperanza Gómez. No entiendo cómo nos llegamos a conocerlos en aquella época. No, porque yo soy mucho más grande. Pero mira lo chistoso, tú queriendo ser alta y yo queriendo ser pequeña. Pues bajita, ¿ves? Por ahí empezamos. pero también me acordé, perdón, antes de hablar de eso, que ya, como un momento de bullying que tuve sí respecto a mi peso, ahora sí, es que yo me fui a vivir a Europa y me engordé como 20 kilos. 14. ¿Usted hizo que vean 14? No, como 16. Pero, o sea, en serio, si era como un cambio, pues no era como, ajá, estás medio re... No, o sea, tipo que me fui y regresé a otra. O sea, literal, regresé a otra. Eso pasa con todo. Sí, la gente que se va a intercambio. Todos los amigos que se fueron de intercambio todo el mundo regresó a una bola, o sea, literal. Te hicieron el bullying de la vida. Yo regresé ahí como que pues en la casa y fue como, bueno, o sea, ya hay que bajar. Entonces, mi mamá pues me siguió una dietica y como quería al gimnasio. O sea, en verdad como que entre nosotros no tanto, ni mis amigos no tanto, pero yo empecé a estudiar actuación y es un profesor increíble que realmente no espero, espero que no lo odien después de esto porque en verdad fue algo que no me gustó, pero él hizo muchas cosas bien. Y nada, yo era como que teníamos que actuar en nuestras escenas y entonces en uno de esos días yo actúo en mi escena, me va súper bien y... ¿Nelson? Ay, mamá, ¿cómo se hace el nombre? Es que contextualiza Nelson te quería. Nelson, no me odies. Pero también porque fue en Venezuela y yo sé que en Venezuela el tema como que de la imagen es muy importante, sobre todo en las mujeres, es como que las reinas y el país de las minces y todo esto. Pues también. Pero siento que yo lo siento un poquito más fuerte en Venezuela entonces bueno, yo hice mi escena, no sé qué y me fue súper bien y Nelson empezó a decir bueno, pero si quiere actuar tiene que bajar de peso. Que bajé, que bajé y así como a... Como a presión de que todo el mundo hiciera así. Y yo como que en ese momento me reí pero luego llegué a la casa y fue como... Y pues sí me parecía muy triste como que tu talento o tu inteligencia o tu poder como ser humano esté ligado como a tu imagen sobre todo en la vida de las mujeres. Y es como que eso fue algo que no me quiero adelantar pero lo tocaré más adelante. Y si es como un poco esa relación del medio, ya sea el arte, lo que sea, que vemos que Karol G también lo ha sufrido un montón como es que yo soy cantante y yo no soy una modelo. Total. Y si los modelos ahora hay modelos plus size. O sea, es como hay para todos. Claro. Y yo creo que hoy en día la diversidad es lo más lindo que le ha pasado al mundo porque en épocas pasadas todo se medía con un metro, una pesa y todo el mundo estaba con problemas psicológicos, alimenticios. Yo cuando empecé en el modelaje que me medían la cadera, me medían la cintura, el brazo y si yo no tenía las tallas que el diseñador quería, me sacaban. Así por lo menos te llegaban a medir. A mí ni me daban la opción de medirme porque las bajitas solo podíamos hacer vestido de baño y ropa interior y yo tampoco tengo un cuerpo perfecto para salir en traje de baño, vestido de baño, en pasarela y en ropa interior. Entonces yo quería que al menos me vieran caminada para que dijeran bueno, es bajita, le ponemos los tacones, algo hacemos con ella pero nunca me dieron la opción. O sea, si medías menos de unos 70 y no sé qué, nunca podías hacer ni siquiera la pasarela de casting. Pero es impresionante como cada cuerpo fue en algún momento estigmatizado en algún momento de la vida y de este mundo en el que nos movemos mucho nosotros. Sí, claro, muy fuerte. Y como te ves ahora, contigo misma, si no tocamos todo el tema materno pero digamos que ya fue como a nivel de cuerpo, ¿cómo te sientes ahora? Yo hoy siento que estoy viviendo mi mejor versión porque se te nota siento que derribé muchos miedos y muchos tabús que tenía en mi cabeza. Tan pronto dejé de pensar en muchas cosas que me daban miedo como que empecé a soltar y tan pronto uno suelta, uno confía y es que las cosas maravillosas empiezan a pasar y hoy en día no puedo ser la mujer más feliz del mundo aunque no esté en mil proyectos, en mil cosas pero estoy en un momento donde me siento plena como mujer, me siento plena perdón tocar el tema pero sí me siento plena como mamá, me siento plena como con mi familia porque nosotras trabajamos juntas con mis amigas con mi trabajo porque también hago lo posible por trabajar pero la plenitud era lo que necesitaba tener en mi cabeza para poder llegar a una tranquilidad porque hubo un momento de mi vida donde yo viajaba todo el tiempo le decía sí a todos los proyectos me daba miedo decirle no a esto pero si no hago esto que me están proponiendo no voy a estar de moda y entonces voy a perder la popularidad y mi trabajo y no sé qué y llegó un momento de calma donde por fin dije voy a disfrutar lo que soy Laura y si digamos lo menciono porque hace poco hice un reto sobre el perdón y la conexión con el amor de meditación que hago yo continuamente y uno de los ejercicios que nos pusieron nos puso la coach era vernos al espejo desnudas por tres minutos sin criticarnos es muy difícil ella dijo mírense lo bueno o sea traten de ver lo bueno yo realmente no hice el ejercicio no lo hice por tres minutos no o sea como que si uno sale del baño y uno como que se ve ya no me voy a ver el gordo ah no ahí no que tengo bonito a ver tengo bonito el huesito la clavícula aquí eso me gusta o sea como así fuera una peca o sea resaltarse cositas así es muy fuerte pues porque uno de una va siempre a criticarte pero yo creo que esos pequeños ejercicios como de aceptación hacia uno mismo hacen que que te veas después mejor y no te afecte tanto si te veas ahorita en el espejo desnuda ¿cómo me siento? ¿cómo te sientes? yo siempre he tenido un tema y es que cuando yo muestro mi cuerpo cuando hago algún video donde me veo ya muy plana porque yo nunca he sido ninalgona nunca he sido perdón nunca he sido tetona y me critican eso a mí me daba muy duro eso y hoy en día verme al espejo y después de todos esos miedos esos tabús pero después de ver a mi hijo que está vivo y que está ahí yo digo Dios mío ya hice las paces con mi cuerpo porque creé vida o sea ya después de esto ¿qué importa? y la verdad es que siempre me he aceptado no mentira siempre no llegué 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 al punto de poder aceptarme como soy y desde ahí creo que tuve también como lo que tú dices un 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 acuerdo conmigo misma de no criticarme tanto y lo más que todo estamos intentándose construir juntas amor propio que es lo que le faltan a muchas niñas y eso es lo que yo también trato de es que es muy difícil es muy difícil y yo todo el tiempo se lo recalco a mi hermana se lo recalco a mi prima a mi otra hermana a mi mamá como que cada vez tenemos que aceptarnos más como somos y hoy en día después de la lactancia me miro frente al espejo y la agradeces exacto no me voy a creer a mí me pasó a mí me pasó creo que el revés que a ti con lo de las teticas haz de cuenta que tú inflas una bomba o sea porque te van escurritas y haces y has visto como cae la exacto a mí me pasó digamos yo no tenía ningún problema yo era traya 30 así como es Valeria yo creo que Valeria tenía más Valeria tiene más de como él tenía yo no más sí señor yo no tengo nada pues yo tenía menos o sea no tenía nada y yo era tranquila con mi talla además era la modelo rara éramos de las modelos raras en Cali en Cali había una agencia de modelos y éramos las modelos raras ahí estaba yo éramos las sintetas las pelicorticas o sea las raras estábamos ahí y yo estaba muy tranquila siempre con mi con mi cuerpo con referente a mis esteticas en eso tanto que cuando llegué a vivir a Bogotá que traté de hacer modelaje en algunas cosas o en algunos momentos de la actuación pero muy poquitos porque es más se siente en el modelaje si me decían de arriba que por qué no y yo no yo era orgullosa porque yo decía bueno pues era raya 30 pero le di 10 meses de leche a mi hija eso ya no no hace pases con el cuerpo y yo estaba tranquila lo que pasó es que empecé a crecer y la piel se me empezó a poner un poquito más flasca ya no eran no eran solo chiquitas sino chiquitas y estaban demasiado blanditas y me daba ya a mí me daba inseguridad no ante cámaras o ante el trabajo sino en mi intimidad como mujer con mi pareja entonces ya ya ahí era otra cosa porque era más mío era más no era que si me quieren contratar o no porque yo hice casi toda empecé mi carrera estuve más de 10 años de carrera sin haberme operado o sea estaba tranquila con el tema y mis personajes me los acomodaron así y si era reina me ponía relleno lo que importa yo en mi personaje lo hacía pero ya en mi intimidad sí me empezó a afectar un poco el tema y bueno me puse un poquito pero siempre algo que ni se nota pues normalmente la gente no es nada un tamaño sino un tamaño que fuera como acorde a mí muestra y entonces ahora tú ya madre de dos hijas hermosas bellas que ves en el espejo sin eso porque es que paréntesis yo siento que las mujeres y lo siento mucho en las mamás porque como yo no he tenido hijos como que está mucho eso de soy mamá me encanta pero al final exacto es como algo añadido también pero ustedes son seres independientes como yo y como todo el mundo entonces siento que también las mamás a veces entregan tanta vida y de pronto yo todo el día que tengo un hijo lo voy a entender como más del Cora pero entregan tanto y para toda la vida realmente o sea no es como que a cumpleo 18 no lo volví a ver que se van mucho con los hijos pero digo como ya tú como Alejandra Tandoval que ves ahora en el espejo peleo con el espejo para no verme los defectos o sea físicamente porque emocionalmente tengo todo el power de que soy mamá que este cuerpo que tiene 42 años próximos a cumplir 43 o sea que que tengo como que me veo joven todavía entonces tengo muchas cosas que me aplaudo de ver pues sí o sea como que todavía no me han salido en verdad no me han salido canas todavía no he incursionado en el mundo del botox no sé cuándo lo haré y tienes esa piel tan divina o sea hasta ahora suro plasma plasma rico en plaquetos ok plasma plasma gracias mi doctora pero o sea sé que en algún momento todo esto va a irle picando a uno porque bueno no quiere tratar de hacerlo bien y mantenerse linda entonces muchas cosas que sí me aplaudo pero hay otras que sí yo sé que si fuera más disciplinada en alimentación o en ciertas cosas podría estar mejor pero ya ha llegado como un empate o sea como que o sea yo tengo 42 estoy bien estoy chévere todavía me veo chévere entonces como que ay bueno yo hago ejercicio siempre pero por por mi salud eso sí ahora si el ejercicio me ayuda a tonificar la nalguita muy bien me gustan los masajitos y me hago cosas para tratar de mantenerme pero pero si estoy si es como una negociación constante con el espejo a tratar de evitar resaltarme a mí misma mis defectos sino como bueno ya sabemos que tengo esto que tengo mi celulitis que si voy a la playa o a la piscina habrá gente que tiene más habrá gente que no tiene nada entonces de celulitis digamos porque son los temas de las mujeres pero nada aquí estoy y tengo a resaltar mis virtudes hacerse amigo de tus defectos exacto mejores amigas es una negociación constante porque yo creo que apenas estoy iniciando en ese camino uno a veces cree que ya que sí me acepto me acepto y un día se pone uy y eso porque se me ve así o sea como que uno mismo se uno mismo se ataca entonces hay que ser como conciencia de eso constante para que cada día que nos miramos al espejo resaltemos nuestras virtudes y aceptemos lo que no lo que no es perfecto lo que no nos gusta en cierto sentido no son defectos exacto son virtudes también todo son mi mi tu forma de ser mis características soy yo es tu esencia es tu esencia exacto y tú yo como la más joven de este equipo no en verdad siento que ustedes ya hablan con mucha más sabiduría también ser mamás siento que las pone como en en otro lugar más chévere o sea como no mejor sino como de más sabiduría creo que es la palabra yo sí creo que como que apenas también estoy empezando a acercarme más a lo que laboralmente quiero entonces si hay como una batalla o sea yo sí yo sí me siento rara todavía o sea yo todavía no me siento ay no estoy súper en paz me acepto no yo siento como que porque les mentiría yo siento que hace unos años o sea es loco como que a mí me llegó y eso lo hablamos mucho en la primera temporada pero contextualizándote como que yo siento que yo era o sea como que me demoré en vivir cosas que de pronto tenía que vivir a los 20 años 19 a 22 no las viví por ciertas cosas que en mi vida fueron diferentes que me casé y que me fui no sé qué de pronto no tuve el tiempo como de vivir eso y ahora que por primera vez estoy viviendo una vida adulta como mi vida yo viviendo sola soltera y todo esto como que es esas cosas que uno vive a los 20 21 años las vivo ahora que delicia como una búsqueda sí chévere pero también es como una introspectiva se dice así sí como de mí misma introspección de mí misma o sea como que de wow esto me va a definir como que ya listo quiero solo hacer esto donde quiero estar que amigos quiero tener porque estoy haciendo estas cosas en que quiero invertir mi tiempo es como no es malo ni bueno o sea no es que me sienta mal ni bien sino es como como así como que si fuera un meme como el de de otra vuelta que llega algo que tiene Vale es que no para ella es como un miquito así que no para que no frena pero ella dice eso de ti ¿ah sí? sí que a pesar de que bueno que tu vida te ha transformado ahora en la maternidad pero que no paras pero yo digo de mi gente que yo conozco cercana como que está en el medio que yo me que cuando yo he estado con ustedes digo yo no trabajo o sea como que uy yo no hago nada siempre nombro Laura Tohon Silvia Araujo y Marco el de Venezuela literal que yo estoy con ustedes y digo verga será que yo no hago nada o sea será que yo no trabajo tanto como yo pensaba pero es porque ustedes me parece que o sea que yo me impresiono usualmente yo no me impresiono tanto la gente de la cantidad de como de trabajo entonces también siento que estoy en eso en el que estoy viendo como un momento laboral muy muy bonito pero también cuando uno empieza a crecer hay mucha presión puede que ni siquiera la gente es de uno o sea literalmente contamos lo de mi calvo te salió un calvo a verlo no es que me lo maquillaron te lo maquillaron o sea no sabemos si fue porque me hicieron una cola o si es estrés yo creo que fue la cola porque tú yo también se estresa conmigo siempre es ah bueno no porque sabes que yo te voy más estresada a ti entonces yo como que bueno yo le bajo como que bueno ella está muy estresada ella ya tiene esposo y yo digo que yo que me va a estresar ya me toca hacer la culpa ella es estresada yo la regaño todo el tiempo por eso porque no puede vivir así y hasta mi mamá mi mamá también se lo dice pero estoy en ese momento como de no he cambiado o sea es mentira es lo que no trabaje ni que no sea proactiva ni que no emprenda ni que no cree ni que no vaya o sea no pero emocionalmente tiene que si va no me salió el paso como era no encontré el outfit que era la cámara o sea no importa lo hacemos como hay se resuelve tranquilo manejarlo pero es que es una angustia existencial y realmente la siento no idealmente es una angustia o sea es como se acaba el mundo no es que esté haciendo show no en verdad ya tiene angustia soy muy apasionada yo siento que cuando la gente está apasionada es muy bueno porque logran cosas muy grandes pero también sufrimos mucho los que somos muy apasionadas porque porque algo que nos salga o cuando la gente no te cumple digamos en lo laboral te fallan tú te lo tomas como wow pero como si yo me esforcé tanto tú que signo eres virgo como billones tú eres virgo y tú capricornio yo soy capricornio me hacen dente capricornio yo creo que nosotros virgo y capricornio no sabemos soltar a veces y controlamos un poquito mucho pero cuando sabemos soltar es que las cosas tengo una amiga capricornio tengo dos amigas capricornio pero una Oriana con Oriana el match es tan chévere que tenemos un emprendimiento un emprendimiento yo le he delegado mucho ella está tan embarazada pero ella es tan activa ella es muy intensa que me escribió yo tal yo le dejo a ella porque confío plenamente en ella porque creo que tenemos ese match en trabajo en intensidad pero como ella es tan intensa yo se lo suelto en cambio con la otra me toca empujarla ay toca como dale dale tú puedes sí bueno para finalizar ese segmento en el espejo que nos desviamos pero tu cuerpo en el espejo que yo siento que que físicamente hablando sufro mucho todavía un poco por la comida no es tanto como que no me gusta lo que veo en el espejo sino que siempre hablo con mi mejor amiga ella tuvo desordenes alimenticios muy heavy digamos yo no he tenido ese nivel y con ella siempre como que nos desnudamos en este tema y ella me dice bueno después de ya hacer mucho trabajo ella con su psicóloga y todo esto ella me dice bebé yo ya estoy en paz o sea yo ya no pienso si me comí un chocolate hoy yo era así bebé yo no pero yo sí estoy muy yo era así en un punto que yo medía y pesaba la comida y me estaba enfermando de la cabeza porque ya no podía ir a comer con mis amigos no me podía tomar un vino en paz no podía nada y yo creo que la cabeza también misma hace que después tu cuerpo no sea hasta te engordes yo creo entonces tan pronto tú sueltas yo creo que también tu cuerpo entra en paz y es ahí que te comiste un sándwich enorme y no pasó nada porque tu cabeza ya está libre sí 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 yo creo que estoy como con la psicóloga yo atrape y hablo o sea estoy como en un momento en el que estoy aceptando como no solo el cuerpo o la comida sino todo en mi vida como que esto es o sea esta es tu vida ámala ya no tuviste esto esto se acabó lo que sea ámalo yo siento que en mi yo con el espejo en mi cuando me miro en el espejo estoy como aceptando eso porque aparte digamos como que que es el siguiente tema entrando ya en nuestro trabajo que son los medios y siempre estar como expuesto por ejemplo yo de pronto es que yo siento que yo antes era súper como que no pensaba tanto en eso pero por ejemplo ahora que tengo tantas amigas en la industria lo de los retoques y eso son cosas que yo nunca pensaba en mi vida o sea yo decía bueno de pronto mi nariz como que siempre he querido hacerme algo pero al final nunca me lo hago ahorita todas mis amigas se lo hacen porque la mayoría de amigos con las que más comparto tiempo son un poquito más grandes son un poco y bueno y las que no son más grandes son más como ese flow también de estar en la estética y las que comparto mucho están como en la industria entonces me empezaron a despertar un montón no de inseguridades sino como de ay será que me inyecto que ojo me parece o sea yo soy de que haz lo que tú quieras pero yo sí he estado mucho en que realmente será que yo o sea yo ya hablando de mí misma es como yo lo quiero hacer porque realmente me siento insegura o porque me siento insegura con respecto a compararme que son cosas totalmente diferentes porque yo soy yo dejo que la gente se quiere operar o de operar 20 mil veces lo haga así lo hace feliz y no hay nada peor que uno compararse porque el proceso de uno es el proceso de uno y la forma de ser de uno es la forma de ser de uno por eso las redes sociales a veces están enfermas porque uno cuando está viendo que esta niña está de viaje y yo no estoy de viaje esta niña está trabajando con esta marca y yo no y esta niña no sé qué entonces uno se empieza a comparar y es así cuando tu cabeza y en la vida personal también y ella ya se casó y ella tiene hijos tiene hijos y yo no y yo estoy y yo estoy y ella está empezando proyecto y yo no entonces como que siempre siempre esa comparación es muy es hay que abolirla si no compararse y aceptar el proceso de cada uno como te sientes tú o a lo largo de tu vida o sea no tanto ahora sino a lo largo de tu vida como ha sido eso de de estar expuesto yo me acuerdo que digamos yo creo que me subí de peso en el 2021 porque tuve un cambio emocional pero lo chistoso es que cuando me engordé yo estaba re feliz que digamos a veces a mí me pasa cuando yo me pongo muy flaca o sea algo más huesuda porque estoy re triste y la gente está divina y yo pero por dentro estoy horrible y me pasó que entonces me subí de peso y todo el mundo me empezaba a comentar como guau estás cachetona no sé qué y yo estaba súper contenta conmigo misma viendo un momento súper bueno en mi vida feliz entonces como ha sido eso a lo largo de la vida de Laura Tobón de tenerse que enfrentar a sus cambios de peso frente a la gente yo algo que he aprendido de todo esto es a nunca opinar del cuerpo de los demás si estás divino flaco gord lo que sea jamás opinar porque uno no tiene ni idea que está viviendo la persona y eso me pasó a mí antes del embarazo durante el embarazo en mi posparto ahorita cuando la gente se pone a hablar de tu cuerpo es cuando tú más tienes que estar blindada de los comentarios si tú te dejas llevar por lo que las personas dicen te enfermas y eso fue lo que aprendí gracias a Dios muy chiquitica y cuando quedé embarazada yo dije Dios mío me voy a engordar y ese era de mis grandes miedos porque yo vivo en el mundo de la moda en el mundo del modelaje yo le decía a mis amigas que son todas demasiado flacas yo les decía niñas estoy lista para este reto y me voy a engordar y lo voy a hacer con toda feliz y comí me disfruté mi embarazo lo compartí yo me acuerdo que yo me tomaba selfies con mi panza me ponía la comida en mi barriguita mostré mis empanadas que hoy en día las extraño mis pies estaban súper hinchados como que viví un momento muy feliz de mi vida aunque me dijeran que estaba pues grande que el embarazo mío era pues no era la típica pipita así sino que yo tenía mi nalgota mi brazo mis pies etcétera pero fue un momento de crear vida y fue un momento donde me conecté también mucho con el cuerpo de la mujer no sé cómo explicarlo y tan pronto tuve a Luca y ver mi barriga totalmente desinflada y verme rara en el espejo también fue ahí donde yo dije Dios mío los cambios del cuerpo de una mujer es impresionante y fui poco a poco haciendo las paces con ese proceso que yo estaba viviendo y es ahora que yo digo Dios mío lo vuelvo y lo hago porque estoy tan feliz que quiero volver a vivir eso quiero volver a tener un bebé no ya obviamente pero sí quiero volver a tener esa experiencia y sí quiero tener es una experiencia maravillosa cuando uno la decide y la quiere tener exacto pero es literalmente confiar en tu proceso aceptarlo vivirlo y enamorarte de eso ¿sabes? por eso yo creo que también por ejemplo Karol G es tan poderosa es tan reina es tan mami y le va tan bien en su vida porque ella cree en ella y su magia es tan impresionante que hoy en día es la latina yo creo que más exitosa junto a Shakira ahora que ya volviste a tu a tu peso ¿hay algunas cosas que que no te agraden o estás plena 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 en ese sentido? no uno nunca va a estar pleno uno siempre va a tener lo que tú dices uno siempre se va a mirar al espejo y siempre va a decir Dios mío quedé así Dios mío pero pero no pero lo ve uno lo aprendemos a ver con otros ojos y esa es la importancia exacto ya no lo veo como un defecto sino como una virtud y un proceso por el que tuvo que pasar mi cuerpo y yo hoy veo a tantas mamás y tantas no mamás que tienen unos cuerpos tan lindos y también tan saludables y tan diferentes y tan diversos que hay que empoderar a las mujeres a que amen sus cuerpos y sus figuras sean como sean y es muy triste ver que hoy en día hacen bullying todavía por el tema de los cuerpos yo o sea todavía no me explico eso es lo que también queríamos hablar sobre los hombres y las mujeres que Valeria dice que ella a veces siente como más agresividad desde las mujeres de su vida que a los hombres con respecto a las críticas del cuerpo yo soy súper creo que nunca han tenido que sufrir por eso no pero hacia uno hacia uno mismo o sea yo soy súper girl power poverty mujeres amo trazar con mujeres todos mujeres o sea como cerca amo pero digamos a nivel de las críticas del cuerpo como que yo nunca ni de ningún novio o hombre o sea nada se ha metido con pipeso ni cuando he estado gorda ni flaca ni más linda ni más fea nada o sea como que siempre exacto pero en cambio si lo he sentido con mujeres no tanto mujeres cercanas pero si el comentario viene como de una mujer y me pasa que digamos en las redes sociales los comentarios que tienen siempre que ver con el físico vienen desde cuentas de mujeres como ay no no sé hice el tiktok de Shakira y Karol G que yo lo hice de cierta forma y como que a muchas mujeres no les pareció tan chévere entonces la crítica de las mujeres como no es que así no es no es sensual que saben que no te gusta o sea chévere pero yo digo wow ir a destruir una mujer a otra mujer pues como que una cosa no le des like pero como que ir a comentar que qué feo lo hace y también cuando uno se engorda o es como que ah estás más fea han venido de mujeres no sé en tu vida cómo lo has vivido no pues yo creo que el hate lo vivimos todas y las redes sociales desde que existen son un medio también para hacerle daño al otro twitter instagram twitter redark uff tiktok también a veces es la red de tiktok no no o sea ya lo comentamos ayer en uno de los episodios pero no ayer porque no sabemos de qué hora sale últimamente como que yo también porque yo crecí antes de pronto yo me había más chiquita entonces era como bueno la mamá y la hija pero ahora nos comparan todo el tiempo con tu mamá o sea que digo pucha hay que estar muy triste en tu corazón para no compararlo con la mamá yo creo que personas que de pronto también tienen tanto vacíos vacíos y tienen tanto que trabajar en ellos mismos que cuando creen que se pueden soltar y pueden como como se dice cuando uno se como se dice cuando uno se se descarga cuando uno se descarga emocionalmente se desahoga con las redes sociales y empieza a criticar a los otros literal como y como ha sido se me olvidó preguntar esto no no tú como mamá que crees esos comentarios simplemente no sé yo no me regañaron mira eso no no pues es mejor me afecta me afecta que que me afecta no me como me me gustaría como protegerla de eso pero como no como no se puede o sea como que a veces en algún momento si los borré en otro momento ya lo que hago si yo yo reviso personalmente mi cuenta porque gente pues que no yo reviso cuando tengo tiempo por supuesto y si hay algún comentario bonito le doy like o le les comento les respondo algo a la persona pero si me 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 dan ganas como de que o sea como que la gente sea tan tan antiempática y como va a comentar eso en nuestras propias cuentas o sea me me da miedo me da como cosita que la vaya a lastimar ese comentario entonces a veces las borraba ya no las borro pero aprendiendo también a aceptar que si él quiere desahogarse se desahogue si él quiere echarnos sus sentimientos feos hacia nosotras pues que vamos a hacer pero tampoco llegar a bloquearlo ni borrarlo pero si es como protección de mamá que no quiero que eso la lastime pues yo creo que siendo nosotras figuras públicas a eso estamos expuestos entonces no es que los otros tengan derecho a ofendernos porque somos figuras públicas también es violencia pero si pero si estamos expuestos estamos más expuestos que otras personas pues si yo con la niña que bailo Camilita que no es mi hija pero tengo un amor como maternal un día en un video agarra o sea una niña de 8 pues en ese momento tenía como 8 y yo o sea la mami no me dijo nada yo no sé si la mamá pero yo tuve que cancelar los comentarios o sea yo Valeria no podía como que yo no entendía como a mi niña o sea que es un quito que es una niña o sea no pasó en muchos pasó en un video en particular porque ella hizo una torsión bueno tal y como que la agarraron y yo me moría de pensar de que esa niña fuera a leer esos comentarios o sea la moría más o menos algo así ya no porque tú eres un adulto pero sé que eso le puede afectar entonces me preocupa entonces a veces yo antes los borraba yo ahorita no los los paso por alto pero como que si digo como vas a hacer un comentario de estos a la mamá de la hija o sea tú no eres madre o sea como que ponte en mi lugar un momento estás criticándome a mi hija entonces es fuerte a veces eso pero bueno ya vamos aprendiendo y aceptar una evolución vamos a aceptarlo y como te cambió hablamos del cuerpo pero mentalmente ser mamá en todo en todo trajo algo que yo admiro y que le decía justo mi mamá antes de tenerte como invitada como que yo decía wow o sea antes yo ya admiraba mucho a Laura Tom pero ahora la admiro más porque ahora tiene un hijo ahora también un esposo una casa o sea pero también trabaja un montón yo estaba trabajando igual o sea no sé si de pronto no igual como antes no sé pero igual lo que a mí me llega es como igual ella está trabajando mucho o sea un día que hicimos un vídeo me aceptó con el esposo el hijo teniendo el hijo él también para hacer un TikTok para mí yo toda intensa y yo decía wow pero ella todavía hace muchas cosas también ¿cómo es eso? o sea ¿cómo ha sido? ¿cómo lo haces? ¿cómo te has adaptado a ese cambio? bueno yo creo que los cambios siempre son buenos porque te motivan a ser mejor y a trabajar por esos sueños incansables y creo que Luca nació para precisamente eso Luca yo no sé si les conté pero significa luz y él llegó para ser mi luz para seguir dándome motivación para no solo ser la mejor bueno tratar de ser la mejor mamá sino también para nunca olvidarme de esos sueños que he tenido y dentro de esos sueños siempre fue ayudar a mi familia entonces fue por eso que creé una agencia con mi mamá con mi hermana con mi prima donde nos unimos y donde agenciamos a varias niñas que necesitaban ayuda y que necesitaban ese apoyo que no se encuentra muy fácil tú y yo sabemos y las adoptamos a todas para que ellas mismas pudieran por ejemplo empezar a monetizar con sus redes sociales que empezaran a hacer contenido chévere entonces esto se convirtió en un trabajo en equipo donde estamos dándole la mano a otras mujeres y esto no se imaginan lo que me ha motivado a mí no solo porque estamos creando un trabajo para más mujeres sino que estoy trabajando con mis mujeres con tus mujeres que son mi mamá y mi hermana entonces Luca llegó a nuestras vidas como el hombrecito a iluminarnos a todas y a darnos ideas de cómo poder iluminar a otras niñas entonces sí no paro de trabajar pero siempre tengo a mi bebé acá hoy no lo traje porque ya está caminando y estaría corriendo aquí como loco pero siempre trato de llevarlo a todo siempre trato de estar con él siempre ha sido él como también desde que nació mi inspiración con mi marca de vestidos de baño yo decía Dios mío después de mi posparto ¿cuándo me voy a poder poner mi vestido de baño y sentirme cómoda? y en verdad me los puse tan pronto tuve a Luca y me sentí bien ¿sabes? entonces tener mi propia marca tener mi propia agencia tener como mi propio por así decirlo mi propio negocio que es lo que siempre me ha dicho Álvaro trabaja por tus cosas trabaja por lo que tú vamos a Álvaro siempre quieres para tu futuro porque esto no te va a durar toda la vida esto se va los looks no siempre van a estar ahí entonces eso estoy haciendo estoy tratando de volver todo lo que he construido algo propio y algo que dure que lindo o sea que Luca llegó además de inspirarte como mujer como darte fortaleza plenitud personal como mujer como esposa como madre también llegó para inspirarte a nivel profesional y a iluminarme con ideas cada vez que lo veo es como me acabo de de crear esta idea para concluir esta 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 gran conversación que hemos tenido porque no solamente nos limitamos a tu profesión sino también a lo personal y algo que es muy lindo que se está también trabajando hoy en día y ahora más que dices que es lo que te inspira Luca más lo que estás tratando de inspirar a otras niñas ¿qué le dirías tú a tu niña o sea si tuvieras la oportunidad de tener a Laurita chiquita adolescente ¿qué le dirías? uff yo a mi niña interior primero le pediría perdón por muchas cosas y le diría que que confíe que suelte que todo que todo va a pasar por algo pero sobre todo pedirle perdón por muchas cosas no me van a hacer qué lindo gracias por haber venido acá porque quiero que sepan que yo le invité desde la primera temporada pero no puedo venir pero vino a esta estaba en pleno postpartum mentiras sí pero te amo estaba en pleno sí pero soy fan tuya soy fan tuya tenemos que traer a mi mamá por favor que yo creo que harían un click espectacular además que mi mamá tuvo a mi hermana a los 16 años ah igual ah ¿la grande? sí mi hermana mayor y hoy en día sin mi hermana mejor dicho no seríamos las tobochans que somos hoy en día y sería increíble poder también hablar de eso claro que sí wow ya tenemos una notada ¿qué edad? anotado anotado gracias por estar acá muchas gracias salud te admiro te amo ¿dónde está? salud y gracias por haber aceptado nuestra invitación por estar aquí por sacar tu tiempito para ir a compartir con nosotros y por todas las enseñanzas que le estás dejando a las mujeres y a los hombres que nos están viendo y por siempre por siempre ser tan abierta o sea creo que las cosas que me cae de ti como desde que te conocí es lo abierta que eres como sin importar en donde estés de tu vida la hora al alto como que siempre eres muy sencilla o sea de verdad como genuinamente tu corazón lo es y eso es hermoso de ti o sea es de las cosas que más me llevo así que love you muchas gracias oigan oigan y antes de que se vayan queríamos contarles sobre la marca y el peinado que tenía ahora no me lo quité porque quería estar ok queríamos contarles sobre la marca que nos está vistiendo esta temporada Sprit fuimos juntas a escoger nuestra ropa y encontramos opciones para mamá y para hija ahora sí los dejamos ir sorprende Darkness es lo que me llevo